A partir del primer minuto del día de hoy, cuesta más caro viajar en colectivo, tal cual había sido aprobado a mediados de diciembre en el Consejo Deliberante. A partir de hoy tiene otro precio viajar en colectivo. Pero hay algunos ítems que hay que tener en cuenta, qué pasa con aquellos pasajeros frecuentes que tienen que actualizar la tarifa o aquellos que les cobraron de más en algún momento. Por eso consultamos a uno de los integrantes del directorio de Zapento, Más Marisco. El trámite es cargando el mismo saldo que pagó de más. Por ejemplo, si pagó 10 viajes a 3 pesos de más, se le cargarán 30 pesos de abono en la tarjeta. Lo que sí quiero aclarar es que para hacer ese trámite específicamente es en las oficinas de Zapeme, en Chiclana 375. El resto de los puntos que tenemos distribuidos en la ciudad es para activar atributos, pero no para aquel de más de 80 pasajes que haya pagado de más o que sepa que haya pagado de más o que crea que haya pagado de más. Ese trámite de reembolso se hace solamente en Chiclana. El resto de los puntos, digo pasajes para discapacitados, para jubilados. ¿Cómo está el tema de los estudiantes? ¿Cómo viene esa cuestión? A ver, respecto de los otros atributos, no hubo ningún inconveniente. Están pagando el precio que deben pagar. Respecto al precio de estudiantes, es el 50%, aunque en estos días el intendente tiene alguna reunión pactada con el ministro de Educación de la provincia para ver hasta dónde llega el alcance de lo anunciado por la gobernadora respecto al boleto estudiantil y demás. La verdad no tenemos demasiadas precisiones y una de las cuestiones del viaje, entre otras cosas, que va a realizar es algún tipo de gestión por este tema. Bueno, y ahí Tomás Marisco decía que aquellos que les han cobrado de más tienen que ir a las oficinas de Zapén, allí en Chiclana 375. Pero los pasajeros frecuentes que tienen que actualizar la tarifa tienen otros lugares. Pueden ir a Zapén, pero pueden ir al puesto Barco de Chiclana y Colón, pueden ir al puesto de la peatonal Drago y Colón, pueden ir al Shopping, en Villarrosas, en Perito Moreno al 2100, en la terminal de Ómnibus, en la oficina 5, en el centro de jubilados de Cerri o en la sociedad de fomento de Cabildo, todos los pasajeros frecuentes que tienen que actualizar la tarifa. Vamos a ver ahora cuáles son esas nuevas tarifas, para el que no conoce todavía cuáles son los nuevos valores que van a pagar. Y aquí lo vamos a tener en pantalla. La primera sección, el costo pasa ahora a ser de 17 pesos con 30. La segunda sección, 19 con 45, en tanto la tercera sección, 20 con 45. Esto es para los pasajeros comunes, pero ¿qué pasa con aquellos pasajeros frecuentes? Aquellos que tienen que ir a Zapén para actualizar las tarifas. 80 viajes ahora es 9 pesos con 52, 60 viajes 12 pesos con 98, y en el caso de que sean 40 los viajes, 14 pesos con 71. En ese caso, como decíamos, estos pasajeros frecuentes tienen que ir a la oficina de Zapén, en Chiclana 371, actualizar las tarifas.